¿Qué es la Ciudad Deportiva de la Ciudad Deportiva? La Ciudad Deportiva con esto completa el ciclo, el ciclo de esa parte educativa que a los alumnos va a permitir disfrutar de estas magníficas instalaciones. Una vez más creo que es más que evidente que la Ciudad Deportiva, las instalaciones que tenemos, ha dado pie y ha propiciado que la Consellería confíe en la Ciudad Deportiva Camilo Cano y que podamos hablar hoy de que se imparten aquí clases de FP deportivo en grado medio y grado superior aquí en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Estamos agradecidos a los profesores, al equipo de profesores, a los ocho profesores que forman parte del equipo docente de aquí, dirigido magníficamente por Jorge, a la directora del IES de la Nucía por haber apostado, por haber pedido a la Consellería que pudiésemos albergar aquí estos dos ciclos formativos, que en total son 60 alumnos, 30 alumnos en el ciclo medio, 30 alumnos en el ciclo superior. Lo que hemos hecho durante el mes de agosto ha sido realizar una serie de mejoras y reformas en la Ciudad Deportiva para que los alumnos tuviesen dos aulas, un aula para cada uno de los cursos, es decir, 30 alumnos por aula, y después también preparar una sala de tutorías y una sala para reunión de profesores. El Ayuntamiento ha hecho una inversión de 30.000 euros, hemos preparado tanto la sala de prensa del pabellón como una de las aulas para el ciclo superior, hemos utilizado la aula de educación vial también para dar el ciclo medio. Estem molt contents com a institut, primeramente porque es una demanda desde hace mucho tiempo, los distintos equipos directivos ya habían estado intentando, juntamente con el Ayuntamiento, que llegaran en los ciclos formativos y al final han llegado en forma de ciclos formativos y además de la familia que más nos interesaba, que era la familia de esports. Nosotros teníamos unas instalaciones maravillosas, teníamos los mejores profesionales, los mejores torneos, los mejores eventos, pero por Dios faltaba la educación y entonces ya tenemos todo, tenemos la formación de los futuros deportistas o futuros responsables que van a gestionar actividades, eventos, entonces es como cerrar un círculo, ya tenemos todo. Ahora sí que es de verdad la Nucía Ciudad del Deporte y encima formativa. Gracias. 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 Gracias.